Bateando Zaragoza Siempre encuentras Algunos babosos Que te la van a liar En mayoría suelen estar Son escoria asquerosa Putos niñazos de papá Te quieren pisotear Y si pueden te van a matar O a matar sin piedad Zaragoza a reventar con tanto nazi subnormal Subnormal, subnormal Zaragoza a reventar con tanto nazi subnormal Subnormal, subnormal No nos dejarán vivir Y a los puñados skins Nuestras fuerzas hay que unir Para poder prevenir Repeler sus agresiones al puto nazi con dos cojones Perderle fuego a sus casas Acabar con esa puta raza Zaragoza a reventar con tanto nazi subnormal Subnormal, subnormal Zaragoza a reventar con tanto nazi subnormal Subnormal, subnormal En esta mierda de ciudad La moda de los nazis cada vez van más No hay nada más asqueroso Que los putos nazis por el coso Buscando a un pobre desgraciado Descargando su violencia Y a nosotros nos llaman delincuentes Contra el poder Y a esa puta gente Zaragoza a reventar con tanto nazi subnormal Subnormal, subnormal Zaragoza a reventar con tanto nazi subnormal Subnormal, subnormal Un tiro en la nuca para todos los fascistas Todos vais a acabar en el valle de los caídos Con vuestro dueño franco Vaya caídos de mierda